PANORAMA INTERNACIONAL PANORAMA INTERNACIONAL PANORAMA INTERNACIONAL PANORAMA INTERNACIONAL PANORAMA INTERNACIONAL Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista. En el día de hoy vamos a dedicar íntegramente el programa al 1 de mayo. Estamos ya al borde de esta fecha tan importante para los trabajadores del mundo donde homenajeamos a los mártires de Chicago que fueron los que lograron darle un impulso tremendo a la lucha por las 8 horas en Estados Unidos y que después se trasladó al resto del mundo abriendo un nuevo panorama incluso internacional fecha que unos años después la Segunda Internacional declararía como el Día Internacional de los Trabajadores y que desde ese entonces hasta hoy ha hecho que los trabajadores del mundo nos unifiquemos en un día y que en ese día levantemos todos nuestros reclamos contra el capital, contra las burguesías, contra los distintos sectores que oprimen a los trabajadores, a las mujeres y a la juventud. En este día tan especial queríamos presentarles a todos los compañeros y compañeras que nos ven en los distintos países los saludos que hemos recibido de los distintos integrantes de la Liga Internacional Socialista y también de algunos amigos y compañeros de ruta que nos han enviado saludos para conmemorar este día. Como ustedes saben, la Liga Internacional Socialista ha comenzado a andar hace muy poco en mayo del año 2019. Para esta fecha estábamos programando nuestro congreso fundacional porque en Barcelona en mayo del 2019 una conferencia le dio inicio al proceso de constitución de la LIS pero su primer congreso se iba a realizar en mayo. Bueno, por razones obvias lo hemos tenido que postergar en principio para septiembre pero si se dificulta el viaje de los compañeros posiblemente tengamos que hacerlo a fin de año. Pero no fue casual que la conferencia inicial fuera en mayo y que el primer congreso estuviera planificado para mayo. Tiene que ver precisamente con la importancia de esta fecha histórica ¿no es cierto? del primero de mayo y todo lo que significa para los que queremos cambiar este mundo de injusticia de la explotación del hombre por el hombre terminar con el capitalismo y avanzar hacia una sociedad distinta solidaria de iguales una sociedad socialista. entonces queríamos aprovechar a partir de todos los saludos para que conozcan a los compañeros que conformamos esta organización que ha surgido no por casualidad en este momento porque más allá de que surgió antes de la pandemia y la crisis económica tremenda que se está desarrollando histórica porque para encontrar un momento parecido tenemos que irnos casi 100 años posiblemente tanto desde la crisis sanitaria como también desde la crisis económica para buscar parangones la segunda guerra mundial muchos analistas hablan hacen comparaciones estamos viviendo una época histórica donde más que nunca para nosotros es necesario conformar una organización revolucionaria internacional para dar pelea al capitalismo que es el causante de todos los males que estamos sufriendo tanto desde el punto de vista de la salud como también desde el punto de vista económico porque como vamos a desarrollar en otra parte del programa es evidente que la desocupación la flexibilidad laboral la precarización en el trabajo las reducciones de salarios y los enormes problemas de salud que aquejan a todos los trabajadores que tienen que seguir poniendo lo suyo para que la sociedad siga funcionando bueno está provocando fenómenos de todo tipo que nosotros creemos que van a ser muy importantes para el desarrollo y para lo que va a venir se discute mucho incluso que mundo vamos a encontrar y bueno contar con una organización internacional para nosotros es fundamental y no es casual que haya surgido y que rápidamente se esté desarrollando porque precisamente en todos los lugares del mundo empieza a haber una búsqueda de las vanguardias juveniles que salen a pelear de las mujeres que están protagonizando verdaderas gestas revolucionarias de los trabajadores hay una búsqueda de contar con herramientas para dar la pelea no solo en los países sino también la pelea global contra el capitalismo porque el socialismo o será internacional o no será y esto quedó muy demostrado con la bancarrota de el socialismo real entre comillas que no era otra cosa que lo opuesto al socialismo creado por la burocracia stalinista y que con la teoría del socialismo en un solo país terminó en el fracaso estrepitoso que todos conocemos por lo tanto para dar la batalla internacional surgió esta organización que también tiene otro punto característico y es que nosotros creemos que ha llegado la hora de conformar una organización con un modelo completamente distinto a los distintos grupos internacionales que se vienen formando desde hace muchos años es evidente que hay un modelo organizativo internacional sobre todo de los que creemos en el internacionalismo que ha llevado en los últimos años a cada vez más divisiones y un poco el intento de la LIS es revertir esa tendencia a partir de aprender a convivir compañeros que venimos desde distintas tradiciones organizaciones a partir de un programa común pero teniendo muy en claro que es muy importante la elaboración colectiva en estos momentos y aprender mutuamente hay que terminar con los sismos que han llevado a que cada uno crea que tiene la verdad revelada y que el enemigo es otro compañero de lucha y aprender a convivir y aprender a hacer un proyecto lo más amplio posible para tratar de agrupar a distintas organizaciones que a nivel nacional están buscando un espacio internacional detrás del cual reagruparse para dar las peleas que vienen. Bueno, un poco la intención de este programa a partir de la infinidad de saludos que hemos recibido es tratar de que todos los oyentes se empapen un poco de la situación que están atravesando los trabajadores en distintos países pero que al mismo tiempo conozcan un poco a los compañeros que o son de la LIS o que trabajan con nosotros para poner en pie esta nueva organización En primer lugar vamos a pasar un bloque de saludos de compañeros que militan en Medio Oriente en Asia en Europa del Este en el Norte de África y que bueno a través de estas palabras nos van a transmitir un poquito las peleas que allí están dando a la vuelta vamos a seguir presentando otros compañeros en el Norte y que el Norte y que el Norte esta hora que ocurre en el Norte que en el Norte con el Norte , La historia y el asesino, la historia y la historia. La historia es la vida hasta hoy. Y cada día, hay más que el texto de la historia. ¡Muy bien, el mundo, el tachito! Desde el águazo de la pandemia, la coronavirus en el mundo, se voló a unos millones de trabajos de trabajo. Y se puede hacer más problemas de trabajo. En la historia, como todo el mundo, los águacos de irán no tienen pensamiento de los hombres y trabajadores. que no están. En el caso de que hayan 600,000 trabajadores en Irán, con un trabajo de corona, con un trabajo de suceso de suceso. El problema de la economía está en contra de esta enfermedad de esta enfermedad. Y el problema de la enfermedad está en contra de esta enfermedad. Y el problema de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Hasta después de la enfermedad de coronavirus. En este caso, en el caso de la pandemia, 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 es evidente que este primero de mayo va a estar cruzado por la situación a la que nos ha traído la pandemia y a la enorme crisis económica que ya venía, pero que la pandemia terminó magnificando al grado de que en todos los países estamos en una situación muy crítica para los trabajadores y los sectores populares. Tenemos que tener en cuenta que de programa en programa la cantidad de gente que se va infectando con el virus se cuenta por millones. Actualmente, al día de hoy ya son 3.200.000 las personas que estarían infectadas. Vuelvo a insistir con algo que ya dije en programas anteriores. Se calcula que por cada uno de los que se declaran infectados puede haber 10 más. Por lo tanto, si esto fuera cierto, tenemos que hablar de que posiblemente ya haya decenas de millones de personas en el mundo infectadas. Bueno, a nivel de los muertos ya hay 210.000 personas que han fallecido. Un dato de la realidad es que donde más se ha desarrollado la crisis sanitaria y más se está desarrollando también al mismo tiempo la crisis económica es en los países imperialistas. Estados Unidos está a la cabeza de esto. Ya sobrepasa el millón de la gente que se ha contagiado. Más de 60.000 muertos. Trump, el negacionista, ha hecho que se pague con la vida. Se calcula que puede llegar a superar el millón de muertos precisamente por su actuación sumado al desmonte que se ha provocado en todo el mundo de la salud pública. Este es uno de los países donde la salud esencialmente es privada y el que no tiene plata se jode. Es seguido por España que tiene 220.000 ya infectados, más de 25.000 muertos, Italia, 210.000 infectados, cerca de 30.000 muertos. O sea, los países imperiales son los que primero han sufrido los efectos de todo esto. En el bloque que sigue, compañeros de esos países nos van a hablar y nos van a contar cuál es la situación y desde ya saludar un poco esta iniciativa que estamos haciendo desde la Liga Internacional Socialista. Así que los dejo con ellos. Mayday, comrades around the world and comrades in the lease. I'm Natalia, I'm in Brooklyn, New York. In the United States, the pandemic has hit us really hard. We already have a uniquely terrible health care system that doesn't work for people even in the best of times. And now that we're facing COVID, it's even more terrible. There's not enough hospital beds. There's not enough doctors. There's not enough nurses. There's not enough ventilators. Nurses and doctors are being forced to work without any type of protective gear. And there's not even any counting happening of how many nurses and doctors and hospital workers have died because of the crisis. Beyond that, there's lots of people who are deemed essential workers, people who make our food, process our food, sell our food, deliver mail, deliver necessary items like medication. And those people are also not being taken care of. There's not enough hazard pay. There's not enough protective gear for the type of work that they're doing. So they're deemed essential workers, but they're not treated like they're essential. Beyond essential workers, there's millions and millions of people who are unemployed because of this crisis. I'm one of them. There's a sense that there's just really no safety net for anybody, and people are just kind of one catastrophe away from being completely at a loss of what to do. But these situations are also creating new types of class struggle, new types of strikes, new types of movements. For example, the demand that rent be canceled is one that's picking up steam. Workers in industries that have never been able to organize strikes before going out on strike because the situations are so dire. And there's such an obvious need to knit together all the different types of activity that are happening and link it to the issue of the capitalist system that will bail out some of the biggest industries that exist instead of giving us nationalized health care. And that's why I'm really excited to be celebrating May Day with you all virtually and we'll continue the struggle in the United States and beyond. Solidarity, comrades. Bonjour, camarades. Je suis Vladimir Suzange de la Commune, section française de la Ligue internationale socialiste. A toutes et tous, un salut fraternel en ce 1er mai 2020, qui pour toutes les travailleuses, tous les travailleurs du monde, prend aujourd'hui une signification très particulière. Dans le cadre de la crise du capitalisme incroyable que nous vivons, de la crise sanitaire qui nous frappe en plein chef directement dans nos chairs, plus que jamais la lutte des classes, plus que jamais le socialisme, plus que jamais ce 1er mai doit marquer la mobilisation générale de la classe ouvrière internationale pour enfin nous débarrasser du capitalisme et de ce système qui est un système qui va à l'encontre des besoins fondamentaux qui sont ceux de l'humanité, qui sont les nôtres. Vive le 1er mai, camarades. Vive la Ligue, vive le socialisme. Hola, muy buenas, compañeres. Mi nombre es Diego Fernández y desde Valladolid participo en SOL, la Agrupación Socialismo y Libertad del Estado Español. En este particular 1er de mayo, condicionado por la histeria pandémica del COVID-19, no estaremos por primera vez en mucho tiempo en las calles, peleando por nuestras luchas y nuestros derechos, sino obligades a quedarnos en casa, viendo cómo la precarización, el recorte de libertades y de derechos laborales se imponen bajo una responsabilidad exigida al pueblo incongruente con la actitud de los gobernantes. Los recortes y las privatizaciones efectuadas durante años, en sanidad y en otros sectores, los estamos pagando de nuevo la clase trabajadora. Ahora hay más que nunca contra el capitalismo y el canibalismo social y por una lucha internacionalista. Un saludo muy grande a todos los compañeros de la Liga Internacional Socialista. Salud y lucha. Buenas tardes desde una Cataluña en ple procés de construcción de la Sobretad de la Determinación. Una saludación a compañeros y compañeras al motivo de la jornada que se acosta y un sentit de reconocimiento y homenaje a las víctimas de la 1 de mayo y de tantas altas lluitas obreras. Por la unidad de acción y por la consciencia de clase, visca el 1 de mayo. Salud y la vuelta. Hola, buenas tardes a todos los compañeros de la Liga Internacional Socialista. Desde Estocolmo, Suecia, quisiera enviarles un pequeño saludo este 1 de mayo. Primero que nada, conmemorando a aquellos trabajadores de Chicago que en 1886 dieron su vida por la lucha de la jornada de 8 horas de trabajo. Este año 2020 nos pilla en medio de una pandemia a nivel mundial en la cual todo el planeta prácticamente se encuentra autoconfinado y los gobiernos capitalistas, liberales, mercantilistas de Estado han demostrado su total incapacidad a nivel sanitario, a nivel de salud, a nivel social para satisfacer las reivindicaciones mínimas de amplios sectores de la sociedad. Este 1 de mayo es un 1 de mayo muy diferente a todos los demás en la cual han habido enormes jornadas de lucha en todas partes del mundo pero hoy nos encontramos con gobiernos que utilizando su fuerza represiva mantienen a la mayoría de su población autoconfinada. Una vez más ha demostrado este sistema criminal que es incapaz de satisfacer las necesidades elementales especialmente de los trabajadores y los sectores más oprimidos de la sociedad. Como compañero en Suecia y militante de lo que fue la corriente morenista en América Latina en el más chileno y en la Liga Socialista Sueca quiero enviar un enorme saludo de lucha a todos los trabajadores a todos los extranjeros a todos los emigrantes a todas las mujeres doblemente oprimidas que este 1 de mayo sea el inicio de una lucha por más libertad por más socialismo por mejor dignidad para todos los trabajadores. Gracias. Brothers, sisters, and comrades I'm pleased to express my solidarity with you. In the UK the defeat of the Jeremy Corbyn was a victory for the far right but moreover a crisis for the left in England. Fabregate's delegation against Jeremy Corbyn such as being anti-Semitic Hamas supporter terrorist lover was rife before and during the election. Furthermore the right wing of Labour Party openly worked against Jeremy Corbyn to make sure that their own leader is defeated. Handling of Brexit in addition damaged Jeremy Corbyn as well. Victory of the Jeremy Corbyn could have been a great gain for the working class in the UK but we should not forget all the policies of Labour Party under the Jeremy Corbyn were reformist policies not revolutionary policies. working class needs to overthrow capitalist system not to tame it or reform it. I take this opportunity to salute the establishment of Liga Internacional Socialista. Comrades I wish you all the best in solidarity. Hi comrades my name is Liz Walsh I'm a member of Socialist Alternative in Melbourne, Australia. We wanted to send our Mayday greetings to everybody out there who's fighting back against this brutal profit-driven system. We face a big fight on our hands. The capitalist class around the world are trying to make working class people pay for the crisis in their system by destroying jobs wages conditions and our rights. We face a terrible health crisis. Neoliberalism has seen our hospitals totally undermined and unable to meet the challenge of this pandemic. So many tens of thousands of predominantly working class people have paid for this with their lives. And of course there's the climate crisis. Corporations put profits above the very viability of life on this planet. It's a really sick system. And that's why it's important that we remember the traditions of Mayday, of fierce working class struggle, of internationalism, of understanding that our struggles are against the same common enemy, the global capitalist class. And that many of the struggles before us of working class heroes have been fueled by a vision of socialism, a world in which working class people have genuine democratic control. That's what we're fighting for and it gives us great courage to know that there are many tens of thousands of people out there who share our vision of socialism. So solidarity, comrades, and good luck in all of the struggles to change the world. From here in Australia, far from the world but in the of the same filas of the workers and the workers of the world, we send you a salute and a big abrazo revolucionary. Our organization, Alternativa Socialista, continues developing a important work, aumenting our filas of revolucionaries revolucionaries and fighting against what every day seems to be a more salvage, more irresponsible and less human. The last decades have been difficult for our class movement and our organizations, but the who continue now are more important than ever and our collaboration and solidarity is more urgent than ever. Together we will En Estados Unidos y en Europa se están produciendo cambios enormes como ustedes podrán haber apreciado. En Estados Unidos han vuelto las luchas, más de la mitad de la juventud se declara socialista, fenómenos parecidos podemos ver en Inglaterra, Francia es uno de los países vanguard en la lucha a nivel internacional por lo tanto todo lo que pase en esos países es decisivo no sólo desde el punto de vista económico porque son los países más poderosos sino porque también allí están las clases obreras más poderosas y las luchas que se están empezando a dar los cambios en la conciencia los avances hacia la izquierda van a teñir un poco el próximo período por eso saludamos a todos los compañeros que nos acaban de saludar tenemos que levantar en este primero de mayo un pliego de reivindicaciones y unificarnos a nivel internacional es evidente que en primer lugar y esto se ve reflejado en muchas luchas que se están dando en distintos países a lo largo y a lo ancho de todo el mundo está la pelea por contar con los elementos de seguridad para afrontar las tareas y los trabajos que tienen que hacer un sector muy importante de la población como dije antes para que la rueda siga andando en primer lugar los trabajadores de la salud que son los que más están infectando los que más están sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria porque son los que tienen que en primera fila tratar de cuidarnos a todos y a su vez lo tienen que hacer con condiciones de seguridad paupérrimas porque los gobiernos no garantizan ni siquiera la seguridad y los elementos mínimos de seguridad para todos los trabajadores pero no pasa solo con los trabajadores de la salud las patronales para recortar mandan a trabajar en las fábricas y en los distintos lugares estratégicos a los trabajadores sin ningún tipo de medida por eso las huelgas y las manifestaciones en los lugares de trabajo se están extendiendo junto con esto es importante también que levantemos bien alto las banderas contra los despidos hay que pelear en los distintos países por la prohibición de los despidos rechazar de plano las reducciones de salario que muchas veces con el acuerdo de las burocracias sindicales se tratan de imponer para salvar a las patronales que han acumulado ganancias tremendas durante estos años y que ahora quieren trasladarle la crisis a los trabajadores tenemos que trabajar también para que haya un subsidio universal para garantizarle la subsistencia a los millones de trabajadores informales que hoy han quedado prácticamente a la deriva sin ningún tipo de respuesta pero centralmente a las patronales tenemos que darle un mensaje muy claro fábrica que despide fábrica que suspende fábrica que flexibiliza empleo empleador que descarga la crisis sobre sus trabajadores es importante que empecemos a trabajar para que sean nacionalizadas esas fuentes de trabajo y bajo control de los trabajadores y de los usuarios se las pongan en funcionamiento no tenemos que permitir los trabajadores ni que nos manden a trabajar sin medidas de seguridad o quieran descargar el peso de la crisis sobre nosotros mientras todos los recursos del Estado se ponen para garantizar las ganancias a los bancos a las grandes corporaciones fuertes impuestos progresivos a los bancos a los terratenientes a los grandes empresarios para que sobre la base de esos fondos se pueda atender los problemas de salud subsidiar a todo trabajador que esté en una situación de indefección y muy duras sanciones llegando a la expropiación a la nacionalización bajo control de los trabajadores y usuarios de todos aquellos que traten de hacerse los vivos y trasladar la crisis a los que no la han provocado y a los que mantienen en pie permanentemente esta sociedad así que bueno ese mensaje que se repite de país a país nosotros lo queremos levantar bien fuerte en el próximo y último bloque que va a ser un poquito más largo que los anteriores nos van a saludar compañeros de Latinoamérica prácticamente de todas las regiones del cono sur de américa central de américa del norte del caribe de compañeros que han venido peleando durante todos estos años y que ahora la siguen peleando contra estos desastres al cual nos están llevando espero que les resulte interesante entonces este último bloque y a la vuelta ya para terminar les vamos a plantear una serie de iniciativas soy Cele Fierro del MST de Argentina en este día tan especial en este día de lucha internacional de nuestra clase nos encuentran en el marco de la pandemia pero siempre luchando junto a las y los trabajadores por sus condiciones de trabajo por su salud en contra de los distintos gobiernos y las patronales que rebajan salarios despiden suspenden mostrando su verdadera cara en el marco de esta crisis que les importa siempre más sus ganancias que nuestras vidas estamos convencidos que de esta crisis el capitalismo va a salir herido y somos las y los trabajadores quienes tenemos que salir con más fuerza con más unidad más internacionalistas que nunca luchando por la sociedad que soñamos luchando por un mundo socialista desde acá quiero mandarles un fuerte saludo a los compañeros y las compañeras de la liga internacional socialista como así también a todas aquellas organizaciones con quienes estamos construyendo una organización internacional para dar estas peleas viva viva el primero de mayo viva la clase trabajadora yo quiero en nombre unidos para lutar y csp con lutas saludar el primero de mayo de la clase trabajadora el primero de mayo feminista que ressalta la lucha de los trabajadores y trabajadoras por el derecho a los EPIs a los testes a los respiradores a los salarios a la renta y al derecho a la cuarentena proletaria general para todos para garantir a vida para derrotar covid-19 es preciso derrotar el gobierno bolsonaro moran y sus planos de ajuste viva la lucha de clase trabajadora fuera bolsonaro y moran compañeros y compañeros vivimos un momento atípico no mundo debido a la crisis de pandemia que acontece y en esta crisis más una vez quien paga el precio es la clase trabajadora no podemos dejar esto a suceder primero de maio tiene que ser primero de maio de luta classista por la reducción de jornada de trabajo sin reducción de salario por el no pagamiento de la dívida pública investir este más de un trilhón de juros de amortización de la dívida en construcción de hospitales de universidades ahí sí para generar empleo en nuestro país fuera bolsonaro fuera moran y fuera todos los gobiernos que aplican los ajustes contra la clase trabajadora hola soy Camila Millaray militante del movimiento anticapitalista de Chile se acerca una nueva conmemoración del día internacional de la de los trabajadores esta vez en una etapa marcada por una crisis económica que ha venido a ser agudizada por la pandemia del COVID-19 que recorre el mundo entero frente a esta situación los gobiernos han tenido una sola respuesta agudizar la precarización de la vida del conjunto de la de los trabajadores con medidas de ajuste y leyes antiobrera por otra parte esta pandemia ha sido enfrentada de manera criminal teniendo a miles y millones de personas contagiadas por el mundo además de muertos este régimen político no tiene nada que ofrecer para el conjunto de la clase trabajadora más que miseria y hambruna es por eso que hacemos un llamado que este primero de mayo sea un primero de mayo de lucha y de combate porque la única salida de obrera y socialista que la crisis la paguen los capitalistas soy Nicolás Germaniere de alternativa socialista paraguay la situación de nuestro país es preocupante las condiciones de vida de la clase trabajadora se irá deteriorando cada vez más el gobierno de Mario Abdo se ha encargado de endeudarse y de hipotecar al país por cercano a los 2 mil millones de dólares este se ha encargado de salvar a los empresarios y banqueros mientras que al pueblo solo le está tirando migajas los despidos se vienen contando de a miles y la lucha contra el hambre va apareciendo en forma de ollas populares en distintos puntos del país demostrando la solidaridad de la clase trabajadora si bien es valorable creemos que solo con solidaridad ahora mismo no alcanza y tenemos que ver la forma de exigir permanentemente al Estado que se haga cargo y destine fondos reales para abrir comedores y sostener a las ollas populares y a las familias que están pasando hambre al mismo tiempo tenemos que exigir de forma coherente la ejecución del 100% del préstamo contraído y el cese de pago de la deuda externa en los años anteriores el Estado tiene que impulsar seriamente de alguna forma para tener test masivos en todo el país para poder contener realmente al virus y tener la certeza del avance real del virus nosotros creemos que solamente nos interesan dos cosas poder quedarnos nuestras casas y no pasar hambre por eso creemos que para este primero de mayo la principal consigna tiene que ser que si el gobierno de los empresarios y banqueros es incapaz de cuidar al pueblo trabajador entonces tienen que gobernar los trabajadores mi nombre es Danubio Trujillo soy militante de rumbo socialista partido de Uruguay perteneciente a la LIS también soy dirigente sindical soy presidente de ATTN Asociación de Trabajadores de Televisión Nacional y parte del Consejo Directivo de COFE la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado de Uruguay el mensaje para este primero de mayo para todos los compañeros y compañeras es un mensaje diferente ya que no se encuentra en una situación diferente en una situación de una pandemia sanitaria de una crisis global internacional a una escala nunca visto donde decenas de miles de trabajadores han parado en el seguro social sin trabajo otros directamente han sido despedidos y en nuestro país no es ajeno a esa situación ya que acá también pasó lo mismo a partir del 13 de marzo donde se dio un confinamiento voluntario pedido por el gobierno miles de trabajadores fueron a engrosar la fila del seguro de paro social además de otros que se quedaron sin empleo en esa situación no se encuentra un primero de mayo que tiene que ser más que nunca de lucha más que nunca de reivindicación y más que nunca de pelea por el socialismo a nivel mundial no hay otro sistema que termine con el capitalismo que no sea el socialismo sin socialismo es imposible avanzar en una sociedad sin explotadores y explotadores ese es el mensaje todos juntos todos peleando por el socialismo todos para derrocar el capitalismo que sigue sigue hambriendo a millones de personas y sigue matando a millones de personas porque no encuentra solución ni cuando hay una crisis sanitaria ni cuando hay una crisis económica ni cuando hay una crisis política así que compañeros y compañeros por un primero de mayo de lucha arriba los que luchan viva rumbo socialista viva la lisa hola compañeros mi nombre es Jorge Estrella y los saludo desde Ecuador este pequeño país al cual la pandemia del coronavirus ha expresado con una situación muy letal sin embargo esta crisis generada no es la crisis no es la crisis producto en sí del coronavirus sino es la crisis a la cual el coronavirus ha desnudado ha desnudado al capitalismo en la brutal magnitud como se ha expresado con la letalidad con la que se ha expresado y esto no es otra cosa que el producto de años y de años de privatizar la salud de años y años de privatizar la educación de años de negarle el acceso a los servicios públicos básicos a los pueblos del planeta a los pueblos del mundo por eso este 1 de mayo tiene que marcar ese inicio de una lucha definitiva y frontal por nuestra segunda y definitiva independencia no hay otra disyuntiva socialismo o barbarie o vida o muerte esa es y ese tiene que ser el camino que tiene que escoger la humanidad un abrazo para todos ustedes hola yo soy Ariana soy nicaragüense y parte de alternativa anticapitalista somos una plataforma política independiente de patrones represores y oportunistas en Nicaragua y nos conformamos como parte de la construcción estratégica de la Liga Internacional Socialista en Centroamérica hoy queremos enviar un enorme saludo a todas las personas que forman parte de esta enorme plataforma política y revolucionaria sabemos que las luchas sociales económicas se van a profundizar en el próximo periodo y por eso es importante que nos sigamos preparando a nivel internacional unificando las luchas de la clase trabajadora de las juventudes precarizadas de los movimientos de mujeres y de las mayorías excluidas para darle vuelta a todos soy Juliana Hernández miembro dirigente de Impulso Colectivo en la Liga Internacional Socialista de Colombia en el marco del Día Internacional de las y los Trabajadores aplaudimos y alentamos las diferentes luchas que han dado nuestras compañeras y compañeros a lo largo y ancho del planeta en contra de este sistema capitalista y patriarcal en medio de la crisis sanitaria y económica que nos encontramos hoy nos damos cuenta que se sigue agudizando la precarización de las condiciones de vida de la clase trabajadora al no permitirnos un acceso pleno a la cuarentena violando así nuestro derecho universal y fundamental a la vida en Colombia las calles se han llenado de trapos rojos en señal de protesta porque no hay comida en las casas lo que obliga a muchas personas a salir a laborar aún cuando la mayoría de estos trabajos son informales y aún con el riesgo que estos corren en casa la situación no mejora miles de mujeres niñas niños y disidencias sexuales se encuentran a merced de los vejámenes de la violencia machista al tener que convivir con sus violentadores hoy las cifras oficiales dicen que son 19 feminicidios pero sabemos que las cifras pueden ser mayores además seguimos confrontando el gobierno paramilitar de Iván Duque que en medio de una cuarentena no cesa su política de exterminio contra lideresas y líderes sociales por todo esto creemos que la lucha tiene que seguir siendo organizada y revolucionaria es por esto que desde Colombia les mandamos un saludo fraterno y revolucionario a la Liga Internacional Socialista hola soy Zuleika Matamoros de Marea Socialista y desde Venezuela mandamos un saludo a todos nuestros compañeros y compañeras de la Liga Internacional Socialista en ocasión al primero de mayo día internacional de la clase trabajadora en Venezuela enfrentamos la pandemia en la más absoluta precariedad producto de toda la política anteobrera del gobierno de Nicolás Maduro que ha destruido el salario e incluso el trabajo como hecho social en Venezuela el salario mínimo mensual está establecido en menos de dos dólares eso aunado a las consecuencias del bloqueo y las sanciones que ha perpetrado el gobierno injerencista de Estados Unidos esta doble tenaza le imprime mucho más sufrimiento y mucho más ahorcamiento a toda la clase trabajadora venezolana es por eso que hoy más que nunca se pone de manifiesto la urgente necesidad de construir una organización internacional de los y las trabajadoras desde acá decimos que ese desafío lo asumimos orgullosamente desde Venezuela junto a nuestros compañeros y compañeras de la LIS viva la clase trabajadora viva la clase obrera viva la Liga Internacional Socialista Hola compañeros que tal les habla Ricardo Vega yo soy mexicano radico en México aunque en este momento encuentro temporalmente pasando la cuarentena en Bogotá les quiero hacer llegar un saludo combativo y fraterno por ser el día internacional de la clase trabajadora sobre todo en este momento que el mundo atraviesa una crisis de dimensiones imprevistas y pues les quiero hacer llegar sobre todo a los compañeros de la Liga Internacional Socialista un fraterno saludo de los compañeros de México un abrazo para todos bueno compañeros estamos llegando ya al final espero que les haya resultado interesante contar con los saludos de compañeros de más de 25 países ha sido difícil para nosotros poder transmitir en un solo programa la cantidad de información que los compañeros nos han querido brindar les hemos tenido que pedir a muchos de ellos que traten de ser lo más corto posible porque la verdad que con semejante cantidad de países y compañeros que están insertos en los procesos de lucha y construyendo organizaciones daría prácticamente para que varios programas pero bueno hemos tratado de condensarlo y espero que les haya resultado interesante se nos fue el programa y por eso no hemos podido pasar incluso hoy una entrevista que tenemos que hemos tenido con compañeros de Francia vuelvo a insistir uno de los países vanguardia a nivel mundial tendremos que hacer una edición especial posiblemente durante la semana anunciaremos para poder transmitirla porque tiene mucha información importante sobre lo que allí está pasando y lo que se está gestando en Francia que va a tener consecuencias a nivel internacional pero bueno lamentablemente el programa tiene una duración y no hemos podido hacerlo para finalizar si les queríamos proponer a todos que terminemos con el himno internacional de los trabajadores la internacional cantándolo entre todos juntos en los distintos idiomas en los más de 13 idiomas que han hablado o hablan los compañeros que hoy han participado de este programa especial que no han participado de este programa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!